Cambiamos del escenario. Congreso de los Estados Unidos. Un acontecimiento extraordinario. Los altos ejecutivos de Hong Shang se presentaron ante el Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales para enfrentarse a las imputaciones por su papel en las actividades delictivas del blanqueo de dinero relacionado con las drogas y el terrorismo. ¿Suprendidos? Estamos hablando de una empresa fantasma que podríamos denominar la droga S.A. La maquinaria política mejor organizada del mundo. El cártel que cuenta con el apoyo logístico de un billón de dólares cada año en dinero sucio y la protección política de más de un gobierno. Teóricamente, si los narcos quisieran, podrían pagar, por ejemplo, la deuda externa de los Estados Unidos en unos 20 o 25 años. Cártel mundial. Un mundo arcaico y violento. Oscuro y silencioso. Una historia difícil de imaginar. Un pulpo con tentáculos que alcanza todos los rincones del planeta. El sistema basado en la unión de tres componentes. Los gobiernos, los bancos y las mafias. ¿Quién lo encontró desde la sombra? ¿Qué papel juegan los grandes bancos, los políticos y algunos de los hombres más ricos del mundo? Finalmente, ¿cuál es la solución al problema de las drogas? Los capos de los grandes bancos nos han cerrado la puerta y se han negado a hablar. Fondo Monetario tampoco ni Banco Mundial. Todos mudos. Hermitismo total. Cosa Nostra. Mafia pura. Mafia financiera. ¿Quién puede contestar a esas preguntas? Por suerte y desde la sombra, hemos encontrado a la persona justa para arrojar la luz sobre estos asuntos espeluznantes. Pero primero, vamos a salir a la calle y ver qué opinan la gente sobre el asunto de la droga. La droga es el lubricante de la economía mundial. A ver lo que opina la gente sobre este tema. Yo creo que el gobierno, si quisiese retirar la droga, podría quitarla perfectamente. Porque si consideramos también droga al tabaco, se podría quitar y poner medios. Lo que pasa es que da mucho dinero al Estado y no les interesa. Pues por una parte creo que tienen que aparentar que haya cierta guerra contra el mundo de la droga, porque es lo lícito y lo esperado por los ciudadanos. Pero sin embargo, creo que no es así del todo, porque es un medio que tienen los propios gobiernos para inyectar dinero a la economía y tienen intereses en ello. Así que supongo que la guerra al final no es tan efectiva como debería serlo, como nos hacen creer que lo es. Yo creo que los gobiernos de una manera o de otra también necesitan vivir de la droga, en cierto modo. Con la droga pues utilizan eso, mueven el dinero de una manera más rápida, tanto las armas... La sociedad, en fin y al cabo, ya está metida de tal manera que necesita al gobierno utilizar la droga para invertir en muchas otras cosas. Pues me imagino que seguro que poquísimo. A lo mejor, o sea, incluso, no sé. Incluso en un maletín a lo mejor se podría meter. Hombre, ahora con el tema de internet y tal, este rollo, pues supongo que el tema físico no tiene tanto valor, ¿no? Al final no lo vemos nunca el dinero, más que de manera pequeña. Con lo cual, que ocupe más o menos no es muy importante. Pues yo creo que los esconden en sus propias casas, incluso cuando se ve en la televisión la policía que han captado a un narcotraficante, pues siempre tienen grandes cantidades de dinero en el propio domicilio. Escondidas de alguna forma, pero siempre suelen estar dentro de la propia casa, o como mucho, con camellos, socios que tengan, pero no suelen estar en bancos, no lo creo. Transfieren varios armamentos, vamos, diríamos, al fin y al cabo se mueve el dinero con eso, con armas, vendiendo y comprando armas. Es de empresas, incluso a través de empresas de las que se envían dinero y tal, dicen que hay cuentas bancarias, hay empresas que son inventadas, por así decirlo, y a través de ahí es cómo se mueve el dinero, eso es lo que dicen por la tele. Pues me imagino que en cantidades pequeñas, no rebasando ningún tope grande, porque los bancos no te dejan, o te harán preguntas, ¿no? Digo yo, no, tendría que, para eso están los bancos, para preguntarse por qué hacen ingresos muy grandes. Favelas, droga, bancos... Hemos encontrado una persona que puede despejar todas nuestras dudas. Nuestro invitado hoy es Dennis Moll, jefe de sección iberoamericana de Executive Intelligence Review en el movimiento Lyndon LaRouche, economista, coautor de Narcotráfico S.A., prisionero político de Estados Unidos desde 1989 hasta 1991. Hola Dennis y bienvenido a Desde la Sombra. HSBC está metido en un poco de lío. ¿Qué está pasando? Bueno, están en efecto en muchos líos los señores de HSBC, anteriormente conocido como Hong Shang, y tardaron 150 años para meterse en estos líos, porque este banco es el Banco Central de Narcotráfico S.A. es el Banco Central de esa institución internacional, cual transnacional de las drogas, que es la que ha controlado el tráfico internacional de drogas desde hace la Guerra del Opio, por allá de los 1860. Dennis, un momento, por favor. Desde la Sombra, hemos descubierto que el ascenso de Occidentes de 1500 a 1900 dependió del comercio de narcóticos. El opio era la primera droga activa que se impuso a la fuerza a una población. Se vendía para obtener beneficios. Esas ganancias fueron a parar a las instituciones que promovían y protegían el tráfico. Entre ellos, las más destacadas eran las compañías de las Indias Orientales Británicas y Holandesa. Y el HSBC era su creación. Necesitaban guardar su dinero en algún sitio y crearon este banco. HSBC. Dennis, sigue, por favor. Hong Shang fue el Banco Central desde ese momento, sigue siendo el Banco Central hoy día, y en este caso los agarraron con la mano en la masa. En este caso, lavando un poquitito de dinero del narcotráfico y otras cosas desde México. Según lo que documentaron en la Comisión Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, hace más o menos un mes, el HSBC estaba lavando entre el 60 y el 70% de todo el dinero sucio lavado desde México hacia Estados Unidos. A ver. ¿Cómo puede tanto dinero atravesar el sistema bancario internacional ante los ojos de las autoridades legales? Todo este dinero sucio es demasiado dinero para esconder en un calcetín. Uno de los propósitos del comercio de narcóticos es crear capital líquido invisible. Ese capital debe circular en unos volúmenes tan alucinantes que no puede haber forma de que esos canales, principalmente bancos y otras instituciones financieras no estén al tanto de su origen. Que la mayor parte de ese flujo de capital sea de temporada, ya que se da durante los dos meses que siguen a la cosecha de anapolas en marzo. Tan solo puede acrecentar nuestro estupor. Dennis, esto parece un poco a esta película de Hollywood, La Corporación, que salió hace unos años, no sé si te acuerdas, sobre el banco malvado que estaba metido en toda clase de asuntos tenebrosos. Cuéntanos un poco la historia de HSBC, por favor. Bueno, el banco HSBC, o el Hong Shang, empieza como el banco de la corona británica en Hong Kong, cuando Hong Kong era todavía parte del imperio británico. Lo único que ha cambiado esa fecha hasta el presente es que el tráfico se ha vuelto ilegal, pero siguen controlándolo los mismos bancos internacionales. Y ahora estamos hablando de un tráfico internacional de drogas que rinde aproximadamente, según nuestros cálculos, un billón de dólares al año de dinero sucio, que ha sido muy importante para apuntalar la burbuja especulativa. A ver. Un billón de dólares. ¿Qué significa esto en el mundo de las altas finanzas? El valor de las acciones de todas las empresas que cotizan en Wall Street está basado en los ingresos anuales netos. Se llaman POP, precio por ganancias. Es un ratio y este efecto multiplicador de la equidad de las acciones puede ser con mucho un factor de 30 a 1. Es decir, por cada 30 dólares, 1 es ganancias. De esta forma, por ejemplo, para que los grandes bancos tengan unos ingresos adicionales de 20 millones de dólares provenientes del comercio de la droga. El incremento neto de la empresa ascendería a 600 millones de dólares. ¿Aún no se cree que las instituciones están realmente implicadas en el negocio de la droga, querido oyente? Dennis Small tiene un magnífico ejemplo para nosotros. Dennis, ¿quién fue visitarle al portavoz de Raúl Reyes de la FARC en junio de 1999? Bueno, lo que pasó en junio de 1999 se reunieron en la zona controlada por las FARC en Colombia y entregada a ellos por el gobierno en ese entonces que era narcosipatizante, una región denominada El Caguán, en la selva, que los que querían legalizar las drogas para poder incorporar todo ese flujo billonario de dinero del narcotráfico legalmente para apuntalar la burbuja especulativa estaban buscando la legalización. Y entonces hubo una famosa reunión en El Caguán entre el jefe de finanzas de las FARC, Raúl Reyes, con ni más ni menos que Richard Grasso. En ese entonces, presidente de la Bolsa de Valores de New York, de Nueva York, de Wall Street. Ahora, mucha gente nos ha preguntado, porque en efecto lo difundimos ampliamente para demostrar que el narcoterrorismo internacional, porque el narcotráfico y el terrorismo van de la mano, es lo mismo y van juntos con los intereses financieros como los representados por Grasso. Dennis, Banco Wachovia recicló 480 millones de dólares durante tres años. ¿Tú crees que la crisis financiera ofreció una oportunidad al alimento criminal lavar el dinero? ¿O ha sido al revés? ¿La crisis financiera ofreció una oportunidad a los bancos en ingresar mucho más dinero sucio? Bueno, este es un caso en el que me gustaría remitirme a dos expertos con los que comparto una evaluación del tema del narcolavado, que son el SAR Antidrogas de Rusia, Víctor Ivanov, y el ex jefe de la Oficina Antidrogas de las Naciones Unidas, Antonio María Costa. Ambos han dicho en diversas ocasiones, en el caso de Costa, en una entrevista exclusiva que le dio a nuestra revista, Executive Intelligence Review, de Lyndon Arrush, han denunciado que el dinero del narcotráfico durante la crisis del 2008 y 2009 ha servido para mantener a flote a bancos que de otra manera hubieran quebrado irremediablemente. Y que en efecto lo que pasó es que los bancos, dijo Costa, intencionalmente salieron a conseguir el dinero del narcotráfico, porque son bancos que dependen del narcotráfico. Mira, Daniel, el problema aquí es que el sistema financiero internacional está adicto al dinero del narcotráfico como un cocainómano o un adicto a la heroína requiere su droga. El mundo al revés. Los bancos salen a buscar clientes, pero no cualquier cliente. No clientes como ustedes, sino los narco-clientes. De acuerdo con una investigación del Congreso de los Estados Unidos, los bancos estadounidenses y europeos blanquean al año entre 500 mil millones y un billón de dólares del crimen internacional, la mitad de los cuales los lavan en solitario los bancos de los Estados Unidos. En otras palabras, durante los años 90, los bancos americanos lavaron entre 2,5 y 5 billones de dólares a través de los circuitos financieros estadounidenses. Vamos a volver a hablar con Dennis Small. Dennis, hay gente que a gritos piden legalizar la droga para reducir supuestamente el consumo. ¿Qué les dices? La legalización de las drogas ha sido impulsado desde el primer momento por quienes se benefician del narcotráfico, que son los grandes bancos que lo promueven. Y de ahí que George Soros, un gran mega especulador y aliado asociado a los Rothschilds y otros intereses, ha sido el que más ha financiado los proyectos de legalización de las drogas. Con la legalización de las drogas lo que ocurriría es un aumento dramático de la producción y el consumo, precisamente reduciendo el precio para garantizar que eso se extienda más. Sería una guerra cultural, una guerra como la guerra del opio, para destruir a la población del mundo y mantenerla sumisa, esclava y estupidizada. Dennis, cambiamos la perspectiva. Afganistán 2012. ¿Por qué tanta reticencia por parte de los Estados Unidos en luchar contra la droga en Afganistán? Porque el gobierno de Estados Unidos, el del Barack Obama, fue colocado en el poder por los intereses británicos asociados con el narcotráfico internacional. La historia nos enseña que los conflictos, por lo menos recientes, la droga, las armas y las agencias de espionaje están entrelazadas. Afganistán no es el único caso. El Salvador, 1982. La CIA usa las ganancias del tráfico de drogas para generar fondos para pagar a las contras de Nicaragua. El Congreso estadounidense niega proporcionar más fondos. Bill Casey, el director de la CIA, en contra del desee del Congreso, busca de forma desesperada dinero para financiar la guerra ilegal. Entra el coronel Oliver North, del Consejo Nacional de Seguridad. North se convierte en el punto del eje del tráfico de drogas para recaudar fondos para las contras. Pero hay mucho más. Operación X, informe publicado por la ONU. Un documento de 40 páginas. Una cronología de un plan top secret del gobierno francés en Vietnam. Desesperadamente escortos de dinero, la inteligencia francesa puso en marcha la Operación X, un plan de narcotráfico tan clandestino que sólo los más altos mandos franceses y los funcionarios del gobierno vietnamita sabían que existía. Como parte del plan, el Comando Central Aéreo fue utilizado no sólo para financiar la operación, sino también para facilitar el procesamiento y la distribución de su producto final, el opio. El gobierno de los Estados Unidos, a través de Coronel Lansdale, descubrió la operación y una vez que los franceses perdieron la guerra y dejaron Vietnam, el gobierno americano se hizo cargo de las rutas de las drogas y el narcotráfico. Al final, la guerra de Vietnam se trataba de controlar el comercio de drogas en el sudeste asiático y no de detener el maldito comunismo. De hecho, a finales de 1960, el tráfico de drogas se ha convertido en un instrumento de la política exterior del gobierno americano. La financiación ilícita parece no tener fin. ¿Cuánto tiempo durará? Yugoslavia, Croacia, Kosovo, Chechne, Azerbaiyán, hoy de Siria, Libia, los conflictos africanos. ¿Quién los financia? ¿Cómo tienen los rebeldes o luchadores por la libertad o simplemente marionetas del poder acceso a un arsenal de tanta potencia? ¿Quién las puso en sus manos? ¿Quién se esconde en la sombra? Vamos a seguir hablando con Dennis Small. Dennis, ¿cuánto dinero se lavó a través de la campaña del presidente o en aquella época el candidato Obama en el año 2008? Fue mucha recaudación de dinero a través del internet con disque pequeñas contribuciones y aportes de individuos desconocidos. Ahora, para quienes hemos seguido la manera en que narcotráfico se lava el dinero, esto es exactamente lo que han hecho de tiempo atrás y lo hacen por las casas de cambio, por los money exchanges y cosas por el estilo. Hasta aquí en el departamento de Tesoro le dan un nombre, se llama Smurfing y es cuando individuos llevan una pequeña cantidad para lavar a través de las casas de cambio, pero son muchos individuos. Entonces, tenemos ese aspecto de Obama, pero también tenemos los aportes políticos y financieros directos de George Soros y George Soros es el que principalmente ha financiado en la legalización de las drogas, es un narco, eso es lo que es George Soros y además es un judío que fue aliado de las fuerzas de Hitler en contra de los otros judíos en la Hungría de la Segunda Guerra Mundial, eso por confesión del propio George Soros, así es que para alguien que como adolescente pudo trabajar con Hitler no le cuesta nada trabajar con el narcotráfico internacional que está produciendo un genocidio parecido. ¿Os resulta extraña mi pregunta? No sería la primera vez, tenemos muchos, muchísimos antecedentes, año 1993, Bill Clinton acaba de proclamarse presidente de los Estados Unidos, una de sus primeras llamadas va ¿dónde? Colombia, ¿por qué? la respuesta Carlos Lechter, responsable de la mayor parte de cocaína que entraba en los Estados Unidos en los años 80. ¿Qué tiene que ver Lechter con Clinton? Rutas de droga y Lechter era el mejor en el mundo diseñándonos. Mejor ruta, menos tiempo de punto A punto B, menos tiempo significa muchísimo más dinero y también acceso más rápido a los mercados financieros. Es decir, Clinton daba el pistolazo a nuevas rutas de droga desde Colombia a los Estados Unidos. La nueva ruta, Colombia, isla de España, la República Dominicana, Nueva York. Septiembre, 1996, Nueva York, recaudación de fondos para el vicepresidente Al Gore. Lugar, Guggan's Path en Washington Hage. Presentes todos los capos del partido revolucionario dominicano PRD. Asisten los líderes del PRD, Simón Díaz, vicepresidente de la Comisión Ejecutiva Número Nadis 3164850, lavado de dinero, y Pablo Espinal, presidente de la Comisión Ejecutiva de PRD, Número Nadis 1289859, lavado del dinero. También acude Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos. Número Nadis lo asignan a los traficantes de droga y criminales vinculados con el lavado de dinero en las investigaciones de la DEA. ¿Sabía Al Gore que estaba rodeado de los narcos? Obviamente lo sabía. La obligación de los servicios secretos protegiendo a Gore es asegurarse su seguridad personal. Lo habían advertido de quienes fueron sus invitados. Dennis, nos queda solo una pregunta. ¿Hay formas de erradicar la droga? Tecnologías hay. Lo que hace falta es la voluntad política y eso requiere más que nada atacar a este pulpo en el centro, en la cabeza, en el cerebro que es precisamente el aspecto financiero, el aspecto bancario. Dennis Moll, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias siempre a la orden. Si ocurre eso en ese punto en concreto, nada bueno puede haber detrás. La guerra contra la droga es un cuento con moraleja lleno de violencia, el engaño, el poder, el cinismo y un mensaje claro acerca de la fragilidad de las libertades civiles. Y para que sigamos teniendo las libertades contra viento y marea y los esfuerzos de la élite, seguiremos enfermando desde la sombra, consiguiendo una información que saca sus crímenes a la luz. Soy Daniel Stulen, de parte de todo el equipo desde la sombra, gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!